Ya hiciste Casa de los Famosos, Top Chef VIP, ya queremos verte en Hexatlón. ¡No! ¡Ese es él! ¡Andale! ¡Venga, venga! Están locos. No, imagínate. ¿Has visto a Rafa que el pobre, o sea, tiene tantos dolores en las piernas, el pobre? Pobre, pobre. Es difícil. Romano, creo que sí entró, ¿verdad? Sí entró, sí. Ahora tenemos ahí a Rafa también. Ahora, qué chistoso, porque en tu generación de la Casa de los Famosos, las parejas no perduraron. No perduraron. Y aquí, las tres siguen juntos. Qué bueno, pero lo que ha perdurado es la amistad con Alicia. Nos vamos a cenar. Ahora le digo, güey, ¿vienes que ir conmigo a Comerx? Entonces, si la llevo a Comerx. Ahora la puedes invitar a cocinar a la casa. A cocinar. Ay, my day, güey. Doña Marta, la mamá de Alicia Machado, siempre nos ve todos los días y la semana pasada perdió a su mami. Entonces, le mandamos un beso muy grande. Este fin de semana estuve platicando con ella y está muy triste. Así que desde aquí, todo nuestro amor para la mamá de Alicia Machado. Gracias. 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 Gracias.